Vamos con las curiosidades, que tengo varias y Julie ya se tiene que ir, así que le voy a meter modo express TikTok. Hay muchas personas que salen icónicas de la música, personajes en los que te das cuenta que se le puso mucho amor, porque podrían simplemente haber caracterizado a los tres principales y que los demás, bueno, sí, este es tal, no importa. Pero bueno, hay un montón y están realmente muy parecidos, por eso hay mucho amor detrás. Y la idea es repasar un ratito, rápido, cuáles son estos personajes, que algunos son cameos y algunos son personajes recurrentes de la serie, que aparecen cada tanto, pero que capaz uno, si no se detiene o si no conoce a fondo la historia, no se da cuenta quiénes son. Vamos con el primero. ¿Ustedes saben quién es? Yo creo que lo van a sacar, sobre todo si son fan de Soda Stereo. Ese es... Uy, ¿cómo se llama? No me sale el nombre ahora. No te ayudo, Tweety González. Tweety González. Ah, Tweety. Que fue importante para Soda Stereo, fue uno de los cuartos sodas, digamos. Y que acá, encima, Fito es muy generoso. Productor. Productor. Groso también del amor después del amor y de giros. Pero lo piola es que Fito es muy generoso en cómo cuenta la historia, en el sentido de que seguramente fue así, ¿no? No dudo de eso, pero le otorga, por ejemplo, el crédito del solito de acordeón o de bandoneón de giros a él. Él es el que se le ocurre y le destraba la idea. No me acuerdo si era de giros o de tres agujas. Pero él estaba trabado con una idea y viene Tweety González, le dice, che, hace esto y lo destraba. Y aparece un montón. Que posta está muy parecido, digo, físicamente. Así de costado. Es igual, boludo. Vamos a decir que es una foto vieja y yo me la creo. Es que está muy bien. Y eso, le dan bastante importancia y lo hacen como un personaje secundario de los más recurrentes y de los más importantes. Así que esta persona, el que sacó el tono del tema de Charlie, era Tweety González. Bueno, esta persona es un personaje que es a full cameo y es nada más ni nada menos que Badía. Badía, el histórico presentador de programas de música. Esta presentación que tiene Fito Páez presentando del 63 y adelantando unos temas de giros. Que bueno, eran justamente giros y el otro tema es Cable a Tierra. Así que este personaje que aparecía ahí era Badía. Este personaje lo tiene. Ah, bueno. Sí, sí, es calamar. Es calamar. Yo dudé igual porque no sé si, o sea, no sé si parece tanto el chabón. Está bien caracterizado, se nota que es él. Pero, no sé, lo notaba más chiquito, mucho más chiquito que los otros dos, ¿viste? Sí, yo te iba a decir petiso. Estaba petiso. Andaba corto de altura. Sí. Pero, pero bueno, está lindo que esté porque, no sé, está bueno que esté. Lo banco. Así que, bueno, es el personaje que aparece al final cantando con... En la rueda mágica. Claro, cantando con Charlie. Es, nada más ni nada menos, que Andrés Calamaro. Este personaje. No lo chequeé, sinceramente, porque es el totalmente sincero. Pero para mí es obvio que es Daniel Greenbank. Sobre todo porque, nada, era el manager o representante artístico de Charlie en ese momento. Y es el que sale a dar la cara. Y aparte es igual, boludo. Creo que no hace falta chequearlo. Está muy bien. Y bueno, es el personaje. Yo a ese no lo tenía. Es que, boludo, están en todos los detalles. Yo flasheé. Estuve viendo ahí como personajes secundarios y tratando de corroborar que sean ellos los que aparecen. Y está muy cuidado. Así que, bueno, este es de Daniel Greenbank hasta que se demuestre lo contrario. Yo estoy seguro que es. Si no, que venga Daniel Greenbank y me diga, yo no soy ese. Y nos cierra la boca. Exacto. El próximo es, bueno. No hay por qué presentarlo, ¿no? El que tiene que tener la serie en el futuro. Aparte es muy parecido, boludo. Se tomaron el trabajo de buscar a alguien parecido. Está muy bueno lo que hicieron. Bueno, a Fede Moura. Y no es solo a Fede Moura, sino a todos los integrantes de la banda que también los recrean. Pasa que el que aparece más es él. Pero nada, me pareció como un lindo homenaje. Me hubiera gustado que aparezca Sumo porque aparte Fito lo suele nombrar en los temas o en las charlas que él suele tener. Pero no, no apareció Sumo. Bueno, este. Yo no me sé el nombre tal cual, así que lo voy a buscar. Joe Estefanolo es. Es el abogado del rock. Y es un chabón súper importante para la época que fue abogado de Calamaro. Fue abogado de un montón de artistas. ¿Ah, cuando lo del porro? ¿Qué linda noche para fumarse un porrito ese? ¿Es el mismo? La verdad que no me acuerdo, pero puede ser. El tema es que este es el mismo personaje, este abogado del rock, que tiene su película que se estrenó en el Bafisi hace poco. Y que es igual, es el mismo personaje, boludo. Es el personaje que aparece y le pone los puntos al Cana que lo estaba boludeando a Fito. No sé si era Cana, no sé qué era. Pero que nada, le dice che flaco, mirá que nosotros también tenemos información y pudimos haberse la dicho a otras personas y vinimos y te la contamos a vos, así que no te hagas el vivo. Ese es Joe Estefanolo y es el abogado del rock. ¡Gracias!